No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Él dijo mi pez se moriría y ve No, no, él dijo serás panzón Y justo así fue, no, no Él dijo me quedaría sin pelo y mírame pues No, no, las trompecías se cumplen cada vez Él vio en mí un destino gentil Con la vida, los sueños vendrán Y que así el poder de mi tango aún más va a madurar Oye María no va de él No, 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 no Imposible, hasta año al fin Él haces con otra Casi lo puedo, ey tú De ti ni un sonido saldrá Ya lo puedo y Bruno Sí sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Digan la pura verdad de Bruno Isabela, tu amor llegó a la mesa Terror en su faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Sienta mientras tiembles al despertar No se habla de Bruno No, 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 no Hola Peque, si te gustó este video no te olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los videos mágicos y divertidos de Peques Club Te envío un super beso, chao Chau 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 Gracias.